Consagración diaria a la inmanulada Virgen Inmanulada, Madre mía, Madre mía María Yo renuevo a ti, hoy y para siempre La consagración de todo mi ser Para que tú dispongas de mí Para el bien de las almas Solo te pido, oh mi Reina y Madre Oh mi Reina y Madre de la Iglesia Que coopere fielmente en tu misión Por el advenimiento del Reino de Jesús en el mundo Te ofrezco por lo tanto Oh corazón inmanulado de María Las oraciones, las acciones y los sacrificios de este día Para que los cristianos en espíritu sinodal Se hagan constructores de paz en cada ambiente Donde se desarrolla la vida Testimoneando al mundo la pobreza y la humildad Oh María, concebida sin pecado Ruega por nosotros que recurrimos a ti Y por cuantos a ti nos recurre En particular por los enemigos Por los enemigos de la Santa Iglesia Y por cuantos te son encomendados Amén, 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 Amén.